¡Excelente miércoles! Gracias por su compañía. Hoy es 24 de abril del 2024 y yo soy María Escalante, esto es Perspectivas en Breve. Detención de Salvador Cienfuegos en Estados Unidos fue venganza contra mi gobierno, asegura AMLO. Senado se deslindó de sacrificio animal llevado a cabo como ofrenda. Rumbo al 2024, INE aprobó reincorporación de 20.964 personas a lista nominal de lectores en el extranjero. En el ámbito internacional, Biden envió en secreto a Ucrania misiles de largo alcance. En los espectáculos, Wendy Guevara fue invitada especial al concierto de Madonna. Lo invitamos a que visites nuestra sección de opinión y lea, yo campesino de Miguel Ángel Rocha, hoy titulada Corrupción 4T, donde señala que Ganso convirtió a su movimiento en todo lo que criticó y patentó a la nueva mafia del poder. Palabras más de Arturo Suárez, entre chistes en relación a la respuesta de AMLO a la inseguridad en Guanajuato. Entre semana de Moisés Sánchez Limón, del verbo xingar. Síganos en redes sociales y visite nuestras páginas www.perspectivas.mx y www.yocampesino.com Yo soy María Escalante, gracias por su compañía. Si sufres de diabetes o quieres cuidar tu salud, Shilinat, sustituto natural de azúcar. Endulza tus bebidas y alimentos con el sabor de siempre sin elevar tu glucosa. Shilinat. Contáctanos vía WhatsApp al 55 91 10 26 36. Shilinat.